Tolentino revela más estafas por parte del patrón de Jarabacoa, bicharon. El señor Julio Geraldo Calderón, quien vía telefónica se comunicó con el periodista Ramón Tolentino, denunció que supuestamente el hombre de la CRB y del apartamento lo estafó con una compra de bocinas. Esto pues, sí, y se tiende con este hombre. Vamos a escuchar. Venga, escuchamos la llamada o el audio del señor Julio Geraldo Calderón, el propietario de este lugar, en donde este señor, el patrón de Jarabacoa, hizo su fechoria. O sea, que en la Jailu que yo andaba era esa, porque andaba en una Jailu negra. Mira, hay una información, yo sé en mi primer grupo. Ahí dio y este video, que está en esa figura. Gracias. Hay una demanda, señor. Si fuera Adrey, lo dice tú, déjalo. Adrey, sí, mire. Demanda por 50 millones de pesos al patrón de Jarabacoa, Luis Nicol Porán y Tontón 80. Eso está saliendo ahora mismo en las redes sociales. Hay que ver qué fue lo que pasó, pero creo que es por un contenido. Y es una señora supuestamente militar o algo así. Eso salió ahora en varios portales, como el de Último Minuto. Eso es lo que dice el señor, es lo que está diciendo Arizmendi los otros días. Que la gente de Jarabacoa son los que saben realmente cómo es el señor. Y uno se ríe, lo goza, lo llevan a los programas y la gente hace la chelcha. Pero cuando ya están viendo la gravedad del asunto, lo estafador que es este señor, que se están dando cuenta de la gravedad del asunto, y que allá mismo en Jarabacoa las autoridades, quien sea que se pueda dar cuenta, y por par de negocios cerca, pues Jarabacoa no es tan grande para darse cuenta de todas las estafas y quién verdaderamente es este señor. Porque una cosa es lo que vemos del apartamento, pero hay la chelcha aquí. Por eso, que deje de estar gritando, porque hizo un drama. Nosotros, cuando se hizo viral, esta persona, recuerdo que yo estaba en la ciudad de Santiago cuando me llegó la información, y recuerdan que en esta misma cabina yo decía que estábamos investigando y nosotros hicimos las indagatorias, pedimos que se nos facilitaran el expediente de este señor, o sea, los varios sometimientos que tiene, de varios casos, todavía estamos esperando, no tenemos respuesta hasta el momento, y por eso nosotros nos limitamos a decir lo que ya era un secreto a voces para las personas de Jarabacoa. Y me dijeron específicamente, me dijeron, mira, Arimendi, en la zona del balneario de la Confluencia, en la zona del río, no recuerdo ahora, que es muy famoso, Jimenoa, varios casos de varias villas donde este señor, supuestamente, con un primo hermano de él, rompían las villas, como se dice popularmente, se introducían a estos negocios y supuestamente realizaban robos en Villa de Jarabacoa. Esto nosotros lo decimos hasta el momento, supuestamente, pero no tenemos la información, como ya la ha dado a conocer Tolentino, que sí tiene, tú sabes, su fuente de la misma policía, que le filtran su información de allá mismo. Y aparte de eso, señores, son muchísimos más los casos en los cuales este señor se ha visto por lo menos acusado, hasta tanto, ¿verdad?, para no limitarnos a decir más de ahí. Y nosotros hablábamos de aquí, precisamente, de que, aunque yo fui uno de lo que de manera jocosa, y lo reconozco, al momento me reí muchísimo con el video, porque denota de cierto punto hasta dónde llega el atrevimiento de las personas. O sea, que hay gente que no tiene límite, porque ya lo que hizo ese tipo fue algo por encima del nivel. Sin embargo, ya luego, cuando me entero de esto, que veo que hay personas que no se están riendo tanto, ahí sí empecé a bajarle el tono a la intensidad. Gracias, máster. Gracias, sonido. Se le quiere. Bueno, vean, es así. Este es el señor que se le va a acabar. Se le va a acabar el reloj, porque ya, Tolentino le puso el reloj. Tolentino le puso el reloj. Bueno, siga hablando mejor de me trajo. Que es que yo cojo esto, a pecho. Este tema me da duro, a mí. Tolentino le puso el reloj a este hombre. Y vamos a ver qué es lo que con la demanda, que dimos esa primicia aquí, que salió ahora mismo, vamos a ver. O sea, demanda a lo único esporándigo, pues, 50 millones de pesos, que eso está. Y tendrás en cuenta. Claro, claro. Y no hay tontón, que a tontón lo involucran. A todos, ¿qué rebote? Tontón que nos generan 200 dólares cuando viene a ver de YouTube. Miren, vamos a dar un detallito, ¿verdad?, sobre esta información que está circulando, ¿verdad?, de esta demanda que le hicieron a Ronnie Vicente Jiménez Capellán, que es el nombre del patrón de Jarabacoa, y a los programas de radio, Fuego en la Radio, con Tontón 80 y el show de Luisney. Piden una indemnización de 50 millones de pesos como reparación por daños y perjuicios causados a la señora Rosa Elvira Lozada Vega, quien es abogada y miembro activo de la Policía Nacional, desempeñando posiciones importantes dentro de la institución del orden. Parece ser que... Pero que tiene que ver Luis y Tontón en esa web. ¡Gracias!